Si, no habrá intro platicado Hola a todos, aquí en Minecraft Si hubo intro platicado Si, wow, bueno Oh, oh, van a escuchar Horrible Estoy tratando de hacer que escuche Lo menos posible No se si escucho Y bueno, vamos A jugar Voy para Ahora, me acabo de dar cuenta Que nadie lee la descripción del video Eso si, me acabo de dar cuenta Y bueno, quiero que sepan todos Que mi Twitter es AshLol2 No puedo cambiar esa cosa, chido Armadura Ah, amor Yo vi armor Hay que hacer un personaje Abasado Y mi Mister Este Mi Twitter es AshLol Al parecer Voy a Chihuahua Y mi Skype es AshLol Como acabo de decir Hace rato Y mi Mi este Mi devianart Es este Audraeville Bueno, también mi Twitter Es Audraeville Que es lo único Que si pude cambiar Pero Es especial Como digamos No se como se llama Exactamente Es AshLol Ahí está Que doblez de manos Hermoso Simplemente Ahí es Hermoso Aquí irán los brazos Así Abrazando Y aquí así Aquí doblado Así Le damos un dedo Entonces Así es como abrazando Pigs Sí Mi devian Es Audraeville Estoy muy concentrada En serio Uy El cabello va a ser 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 El estilo anime El cabello más chido Es el azul Este azul Este azul fuerte Es el azul El azul fuerte El azul fuerte Muy acrílicos El azul fuerte Es el azul fuerte El azul fuerte El azul fuerte ¡Gracias! Así Le eché mucho En lana roja para una gana Hacer un vestido ¿En serio? ¿En serio sí? ¡Ay no! Cabello, cabello rosa quiero cabello rosa Casi... ... ... ... ... Vamos a ver. Vamos a ver. No sé qué está exactamente compuesto un corazón. ¿Por qué es que se trae? ¡Oh, qué bonito! Eso sí me lo... Bueno, le pongo un ok. No, un good, un ok. Me gustó eso de que... Así que se quiere. ¡Ay, qué feo eres! ¡Qué pex! ¡Oh, man! Pero es lo mejor que he visto en mi vida. Digo, lo peor... Porque es lo mejor. Eso es muy normal. ¡Oh, está genial! Así sencillo, así como... Partijar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, mira, 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 mira! A ver si se nota. El pelo me quedó horrible. Pero se entiende, ¿no? Se entiende. Pero no, no lo complete el brazo. ¡Super Pup! Porque eso también tiene los corazones, además. Esto no parece un corazón. ¡Otro corazón! Todos los que sean corazones, Super Pup. ¡Super Pup! ¡Po, po! ¡Cosa vieja! ¡Ja, ja! ¡No lo acabo! ¡Uy! Esto es muy fácil de acabar. Esto es muy fácil. Además, no es muy bueno ello. Nadie sabe quién es quién. Aunque solo hay uno. ¡No! ¡No ve! ¿More? Pero eso es más. ¡Mira! ¡Queda en tercero! ¡Uh! Sí, este me gustó. Está bonito. Pero me gustó más el otro, el pixeleado. Bueno, quedamos en tercero. Es que me quedó horrible el pelo. Y no acabé. Si hubiera pasado corazoncitos y todo. ¡Uh! Y bien cookies. Aquí irá otra. ¡Más boyle, paddle! ¡Booyle, paddle! ¡Booyle, paddle! ¡Booyle, paddle! ¡Groot! ¡Ah! ¡Groot! ¡Groot! ¡Ah! 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 Una lonchera. ¿En serio? Ah, una de los Power Rangers. Claro que sí. Ah, ya sé cómo hacerla. Será roja. Algún personaje. Y luego lo pongo. Roja. Estará abierta. Así que tendrá esto. Y... Bueno, primero hagamos la lonchera abierta. A ver... Muy bien. Muy bien. ¡La! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Bien, pues... ¡Pau! ¡Lo logré! ¡Woohoo! ¡Ah, rayos! Ah, no me gustó. Pero bueno, las uvas se ven raras. A ver... ¿Qué pex es esto? ¡No! ¡MIS OJOS! ¡MIS OJOS! ¡Solo ríen! ¡Ah, el sol! Ay, mira, la mía, pero... Mira el pasto. Esta lonchera... Esta lonchera es épica. Ay, entendí. Oh, me gustó, me gustó. Este es el vaso de agua y esta es una manzana. ¡Ay, no mames! ¡Muy chafo! ¡Chafo! A ver... Haremos otro y ya, y ya. Víctor. ¿Esto qué es? Salven el agua, salven los labores por cinco dólares. A ver, ¿esto qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto, esto... Yo estoy en el árbol. ¡No! Detengan destruir el árbol. Ay, no mames. Podría haber hecho mal. Ay, no mames. Podría haber hecho mal. Ay, no mames. No, no. Eh, su... empadenado. Como con su aceituna ahí. Me gustó. Medi hambre. ¿Gano este? Y yo me quedé en cuarto. Ya.